después de una encuesta que hemos realizado en nuestro canal para elegir un equipo para hacer un vídeo entre cinco clubes de escandinavia ha sido elegido el irakranes de islandia el nombre completo del club es y frota banda lagakranes que traducido al español quiere decir es por club acranes el club tiene su sede en la ciudad costera de acranes que se encuentra a unos 45 kilómetros de la capital rejavik la ciudad cuenta con una población de algo más de 6.600 habitantes y está situado en una península la historia de la ciudad se remonta a la época de los asentamientos cuando 880 personas de origen irlandés se establecieron en la zona una región fértil a los pies del monte a kraft hall en 1941 acranes recibió el reconocimiento como ciudad y hoy en día es una de las mayores ciudades de islandia en lo que se refiere al club el ya acranes disputa sus partidos como local en el estadio acranes bulur el estadio tiene capacidad para recibir entre 4 mil 856 mil espectadores y fue construido en 1935 dispone de 850 asientos el ya acranes fue fundado en el año 1946 juega con camiseta amarilla y pantalón negro al club se le conoce con el apodo de skagamen la traducción de ese apodo significa hombres de la península debido a que la ciudad está situada sobre una península sólo cinco años después de ser fundado en 1951 el acranes fue el primer equipo fuera de la capital reyjavik que pudo ganar la liga islandesa logró su primer título de campeón por delante del balú reyjavik con ello el acranes empezó una racha ganadora que le llevó a ganar hasta la fecha 18 campeonatos de liga siendo junto con el fran de reyjavik el tercer equipo con más ligas ganadas del país sobre todo en la década de 1950 el acranes dominó el fútbol de su país obteniendo seis ligas por otro lado la última liga que ganó la cranes fue en 2001 lo que hace ya casi 20 años que no consigue ganarla actualmente el campeonato de liga islandés cuenta con 12 clubes y es totalmente profesional aunque algunos equipos tienen una situación semi profesional debido al estado del fútbol en islandia en el sistema de liga islandés los equipos juegan entre sí dos veces durante la temporada en casa y fuera a final de temporada los dos últimos equipos descenden a la división de il que es la segunda categoría siendo sustituidos por los dos primeros de esa categoría el campeón de liga participa en la uefa champions league partiendo desde la segunda ronda previa de clasificación mientras que el segundo y el tercero de liga y el campeón de la copa islandesa juegan la uefa europa league a partir de la primera ronda previa otros títulos de importancia de la cranes fueron la conquista de nueve copas islandesas la última de ellas lograda en 2003 aparte el ya cranes también cuenta con cinco supercopas de islandia ganadas y tres copas de la liga recientemente en 2018 se proclamó por cuarta vez campeón de la segunda división y pudo regresar de nuevo a la primera división nacional después de dos años de ausencia personalmente conocí al ya a cranes gracias a sus numerosas participaciones en competiciones europeas y me llamaba a su atención su nombre y procedencia su primera participación europea fue en la temporada 1970 71 en la copa inter toto ante el sparta de rotterdam nunca el club ha podido pasar de la segunda ronda de clasificación en competiciones europeas sus mejores actuaciones fueron las victorias de 4 a 0 ante el omoña nicosia en 1975 un 3 a 0 frente al partizan de tirana en 1993 o el doble triunfo por 3 a 0 ante el selwyn de irlanda en 1995 en la copa de la uefa de vez en cuando de la cantera de la cranes salen algunos jugadores buenos de calidad que consiguen dar el salto a las competiciones de liga de la europa continental aparte del fútbol el club cuenta secciones para otros deportes como el baloncesto golf gimnasia voleibol karate badminton o natación y esto es todo por hoy amigos realmente no había mucha información disponible sobre la cranes de internet pero por lo poco que encontré pues al menos pude recopilar algo de información que me permitiera hacer este pequeño reportaje si te ha gustado este vídeo dale un like y tus comentarios como siempre son bienvenidos nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia en clubes del mundo ahora puedes apoyar al canal a través de la plataforma de patreon y convertirte en patrocinador de clubes del mundo con cualquier importe que consideras además con una donación mínima de 10 euros o dólares puedes elegir un equipo sobre el cual quieras que te haga un vídeo instrucciones en la descripción de texto de este vídeo en youtube o en www.patreon.com barra clubes del mundo